hola muy buenas a todos aquí Raúl y nos invitamos de vuelta en el canal con One Piece Calle Sucumso 4 seguimos aquí a tope con el arco de guerra en la cumbre gente estamos aquí en la isla Shabondi donde se está leyendo pardilla como no ya sabéis con Luffy y los supernovas así que bueno sigue el alboroto sin ahí la movida con todos los supernovas así que vamos a ver qué pasa en este capítulo de hoy o se supone que tendría que aparecer quizá lo parecerá como sería todo el percal después de ahí pues tendrá que haber ahí un buen resumen hasta en la saga de Marineford así bueno vamos al lío aquí podemos llevar a cualquier muy igual a vale llevar a luz por el tema de que también es un poco el traste en el más un sol se mejora lo que hemos llevado adicionales un poco como todo está en el nivel 3 del vamos con Luffy, a liar la parda. A ver, a ver si vemos aquí a la panda, a ver que pasa, vale, lo veis, lo veis, en algún sitio, lo veis, con nuestros pelos se le vea ahí. Estoy cerrado y no, seguro que estará por ahí, vamos a ver. ¡Ay, venga, venga, no, no, no... ¡Lo veis! ¡Io que es una espada de los piratas! Bueno, dicen que la Alsむelos cuesta la lucha fue una alaica Silver's Lady. Pero, no, ¿no es así el Golden Roger siempre atrapado? ¡No se ha detenido! Lo ha distinto en el colo de los piratas, y, en la hora de que se le ve, Exactamente. El rey de la muerte de Kimira se muestran a la vez. No, no, no. ¿Y eso? El rey de la muerte se ha logrado. Ya que el rey de la guerra de los ejércitos se ha logrado. No hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo en la caja. No, 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 no. No, 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 no. Esto lo voy a mejorar. Vale. ¿Qué más? El ataque. Aquí tenemos los dos mapas de Luft, ¿verdad? Pues aquí tenemos que mejorar alguna cosita, cosita, cosita. Ahora no me acuerdo si este lo llevaba o no lo llevaba. No, no me acuerdo si este lo llevaba o no lo llevaba. No, no me acuerdo si este... Vale, era el goma goma hacha, goma goma remolino... A ver... Este es el goma goma remolino, que obviamente... En el principio tienen bastante moni moni, ¿eh? El... Segunda marcha lo podemos mejorar todavía. Ya me lo voy a mejorar. Ahora no, no puede ser. Tengo goma goma pistola gigante... Con la tercera marcha tirada ataca con un puño gigante para ejecutar un ataque potente. Goma pistola gigante... No, es que no lo tengo ni desbloqueado. Ah, pues me voy a poner eso. Vale, sí, 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 sí. Vale, vamos a probar eso, esa habilidad. Eh... Por aquí abajo... Como se llamaba... Esta. Ahí estamos, y lo probamos. Es otra habilidad especial. Así que, bueno... Habilidad especial de las tochas, ¿no? Bueno, vamos allá. Zarpemos. Así, tal y como. ¡Vamos allá! De todas estas, deberíamos llegar. No... Hazme la mano. Es solamente una mala Abre. No te daré nada. ¡Eustasian! ¡Eustas! 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 ¡Aaah! He 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 Qué guapo que yo, esto es tan guapísimo, vale vamos para allá, me estoy rompiendo todo Ahí, 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 no tenemos Un malazo Un malazo Ahí, ahí, ahí Dale, dale Dale, dale No Me lo estoy reventando acá todo Vamos a hacer La habilidad esta del día sábado Ah, ya volvo chiquitín Dale, dale Pepe niñito, pero golpea también Vale, queda todavía uno aquí Un malazo 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 No', nos vamos No, a que yo No, 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 no... Ahí, ahí, fuera, fuera, fuera... ¡Pim, pam, pim, pam, pum! Dios, como han caído todos. Un cambio. Bueno, otro pacifista. Ay, tendrá que salir Sentomaro, no? A parte de Kizaru. ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam, pam! Dale, dale, dale! No, 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 pues cuesta, cuesta. Me he quedado con quien me gusta, me he quedado con lo que también me está gustando. Y ya se tanto. No, no, no. ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam, pam, pam! ¡Pim, pam, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Dale, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Ay, mira, no le aguanta el bicho. ¡Dale, dale, dale, dale! Vale, ya lo tenemos listo, me engancho al soldado, igualmente le estoy haciendo daño. Si se come esto, vamos, si le ha llevado un golpe, madre mía, que mala suerte que, no sabes? Valar así, Kizaru, hostia, es que estaba clarísimo. Este también tiene los soldados, el cabroncete. Le he dado que me encanta como habla esta. Kizaru ha aparecido, a dar por tu, hay que ir a por él, no? El almirante de la marina. Vale, ayudo al grupo de pirata a alcanzar la zona de reunión. A ver si puedo conseguir esta zona. Vale, vamos a ir a por, vale, vamos a por Kizaru. A ver si está Kizaru, tendría que ir a otro lado de la lenda, parece que no me voy a abrir. Vamos a Kizaru primero, que lo tenemos aquí dando por culo. Kizaru,연 ли ya que todo? Es que va a costar, también he matado, pero bueno vamos a aquí para el pelo, vamos a tomar por culo, rara-a-ta-ta-ta-ta-ta-ta no Comedy Ay, madre mía. Yo la que estoy liando aquí. Ay, Dios. Hostia, me acabo de dar cuenta que tengo una vida hecha una mierda. Vamos, es que... ¿No hay un cofre por aquí? O es que no te das cuenta ya a veces. Madre mía, a ver de donde consigo esa pinta. Ayuda al grupo. Ya, es que hay un montón de cosas que hacen. Ah, mira, aquí, aquí, aquí hay un cofre. Por aquí. Ah, aquí. Vale, ya está. Oh, otra vez a por él. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bien, bien, bien. Ay, no tiene que... Esto también está guapo pero a la vez. Como me vuelvo aquí chiquitillo. Soy vulnerable. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Has visto ahí o algo? Sí. Vale. Voy a tener cuidado con eso. No puedo cargar, Dios. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Venga, échalo. Sí, bien, 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 bien. Vale, vale, dale, dale. Como si no hubiera mañana... Ostia, ostia, como si no hubiera mañana, tío. No tengo vida. Ya está la vida que había aquí en medio. Vale. Algo salgo, lo me he dañado. Ostia, el golpe está haciendo. Si ya tengo la vida, he hecho una mierda, tío. Muere, 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 muere. Dime que cae ya. Vamos. Ya está, ¿no? Uf, madre mía, madre de dios. Lo que ha costado, dios mío. Uf. No, pero ya vamos para el marido de aquí, dios mío. Qué locura. Ahora para dónde tienes, madre mía, no sé para dónde quería salir. No sé para dónde quería salir. Uf. No, pero ya vamos para el marido de aquí. Ah, que sigue vivo el hijoputa. Oh, bícuriした ne. Dakedo, me voy de aquí, pero vamos, está andando ostia. Otra vez me dice en frente del gizero, pero si me la acaba de cargar, yo no lo comprendo. Pues esto hay que ir a la que te pego y ahora se ha vuelto a reivir, yo no lo comprendo. Igual voy para allá, pero es que voy que también con la vida he hecho una mierda, ¿no? Y encima aquí lo que hay es un kuma también, ¿no? Bueno, un pacifista, que diga. El nomás de aquí un kumfre de estos. Ah, bueno, ahora apareció ahí quizás. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Bueno, me jodas. Ostias. Ahora sí que la hemos leado. El kumfre, el kumfre. Necesito el kumfre, pero vamos. A ver, aquí se usó. Tien, pues el humanista esta bastante tocado eh, joder, usó la batalla, la aparición de los supernovas, han tenido bastante con el pizarro, la verdad, pues qué decirlo. Quizás se me hubiese llegado directamente aquí, pero no está nada, o qué? Vale, está abertida en esta, como ha empezado a buscar en las, hay, lo que sale a buscar en una decena, mal concurso, barato que ir, hay dos secundarias, vamos, 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 han aparecido Robin y Franky, sin duda, las atracciones, creo que, vale, aquí está Drake con otro patricista, joder, esto es una locura eh, este capítulo está siendo muy, muy intenso eh, nada de lo que yo creía, Usopp se ha retirado, vale, bien, esta misión ya está completada, no, éxito, vale, ahora vamos a la siguiente, vamos, 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 joder, aquí hay otro, ah, vale, aquí está Franky, bueno, claro, tengo que ayudar sí o sí aquí, pero bueno, vamos a hacer la secundaria primero, al menos se venía y da un poco de hostias, vamos, vamos al otro, oh, sí, dos más, madre mía, vale, aquí está Rich, ¿qué tal? ¿qué tal? sí, sí, me lo he quedado, joder, qué rápido tío, vale, 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 vamos al siguiente, ¿qué hay aquí? quit. La gente está gritando, es que me gusta mucho por eso, eh. Vamos. 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 Vamos directamente a ayudar a Robin y Frankie, no eran los que estaban allí. Pues mira que listandas que han visto ahí, de poco sirve, ven a recuperar ese. Hay otro aliado por allí, no sé quién es. Ah, creo que era Drake que está bajando por allí abajo, creo que se está enfrentando a Pizarro, puede ser, o otro grupo, no sé, me poñete la idea. Vamos a darle caña a este Kuma. Ahora apareció Pizarro allí abajo, madre mía. Ahora salen todos los demás. Mira, está saliendo Sanji. No hay una caña, no hay una caña, no hay otra caña. No hay otra caña, ¿no? Ahora vuelven a aparecer tres más, tres Kuma más. Pero no aparecen Kuma y Abro no había jugu de el Cherie. No hay nada. 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 No hay nada! Ya ahí fino a la que hay. La Maura se vio otra. No hay nada. Tienen los primeros más 真的os que añadimos al frente, no hay nada que hay. Es que no hay nada que vayamos. Joder, pues sí que le cuesta este, ¿no? Hay otro enfermo de carga tope rápida y este cuesta un montón. Yo me encargo del sangre. Franky se ha retirado. Esta vez me la madre que lo parí. Estoy aquí dándole una paliza que no vea. Me vea lo que me está costando, ¿eh? Vale, eso me ha jodido bastante, la verdad. Voy a tomar por culo. Ahí estamos. Ha caído, ¿no? No me jodas que le queda todavía un poco de vida. Hostias. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que ha caído. Vale, siguiente, siguiente. Vamos, 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 vamos. Ahí está el otro Guma. Está Sanja en grose. Dios, mira, me lo he cargado. Estabilidad brutal. Vale, hay una secundaria ahí abajo. Y luego queda la otra principal que será donde esté Zoro. Vale, eso supone que deben de avanzar estas. Vamos, 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 por aquí. ¿Akuma con lao? Sí. Joder, pues esa habilidad es súper clave. Vale, vale, bien, bien. Y ya vamos a dar con este y lo vamos a olvidar. ¿No le da? Sí, 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 le da. Le da porque tiene la vida hecho un pelín. Vale. Kuma ha caído, perfecto. Procedo de volverte con intereses. Vamos a ver para el versículo de Kuma. Vale. Abandonar el campo de batalla. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora el otro que quedaba? ¿Se lo ha cargado Zoro, tío? Sí, sí. No lo creo, porque si ya no... ¡Ah, Zoro y Mami, mira! Pues mira, estás aquí y tú. Ahora estás aquí. Vale, 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 vale. Está aquí. Ah, mira, sin tomar OBS yo que tenía que aparecer. Y el Kuma es verdadero, ¿no? En el punto de reunión, vale. Y se queda allí el pobre, estos están subiendo. De arriba de todo, quien estaba era Chopper, creo. Creo que está avanzando Chopper, ¿eh? Creo que sí. La verdadero que dice que se reúna con Kizaru. Kizaru es el que está bajo el todo, ¿no? El afterdipereza. La madre. Vale, vale, estamos viviendo. Nos vamos a juntar aquí todos. Vale, esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno, ¿eh? Ah, no, Kizaru apareció ahora ahí. Pacifista. Dale, 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 dale. Bien. Joder, joder. ¿Qué dice, Saru? ¿Qué dice? ¡Bú, ahora vienen dos patadas! Madre mía. Más que, Saru, ¿cuándo se va a abrir? Más que me regalé. Me he metido el asiento, Maru. Venga, va, va, va. El cariño�co es un gran reto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Vale, vale, vale. ¡Vale! ¡Zatoshima que salva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tenemos un barril! Joder, ese no tienes que enganchar bien, si yo no lo he dado, ¿sí? No me han quedado de mucho su victorio. Joder. ¡Morre que viene Kizaru! ¡Ah, por favor, Dios mío! ¡Es un pacifista este, Kanshino! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Vale, estamos atizando el exacto. Bien, adiós. Bueno, ya lo está atizado. ¡Muay! Pero si se está atizando a quitar una varita, claro. Es increíble, chaval. Y mi vida no está patrote, ¿sí? Y mi vida no está patrote, ¿sí? 세� fundador. ¡Muay! ¡No! ¡Muay! 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 ¡Muay, el cielo! Hum, inn... ¡Muay! ¡Muay! Se me está buscando de la madre que lo parió. Bueno, si los que mandan a la otra parte del mapa ya. Joder. Ay, que golpe me ha dado ahí. Me he quedado en todo. Deja de volar, cabrón. Maldito Kizaru. Y ahora se quiere enganchar. Vamos, 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 vamos. Como viento en popa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, pues vamos. Vamos. Joder, el tropez está en falla, vale, uff, hostia, agostado, he hecho largo esto. No hay nada, ahora vamos a morir. No hay que volver a leer, no hay que volver a hacer. Desde ahora, el tiempo que se va a comenzar, es que era el momento... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a ir? Dónde voy a ir? en marina fort, bueno gente posada, así que si, se vende la ejecución de ace y los he salido al rescate, entonces se verá toda la parte de boa hanko, de lo de perdao, de tal y cual, así que van a pasar muchas cositas, por aquí se vende los gordos gente en marina fort, así que nada, si os ha gustado este video no olvides darle like, suscribiros al canal para mucho más y nos vemos en el siguiente vídeo, gracias a todos y hasta el look.